Hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero platicar de la oportunidad del negocio Unique. Quiero que conozcas de qué se trata para que tomes la decisión acertada. Lo importante que quiero que sepas es que cuando compras el kit, te dan tu tienda en línea, te dan muchos cosméticos y no hay ninguna compra obligatoria mensual. Entonces, el kit lo puedes ocupar para ti, para tu consumo personal o nada más para probarlo o para empezar un negocio. Y te quiero platicar exactamente de qué es Unique para que tomes la decisión que te más te conviene. Ok, Unique es una compañía que empezamos en el 2012. Los fundadores son los hermanos, ellos, Derek y Melanie y siguen siendo los que llevan todo el control de la compañía. Son cosméticos y cuidado para la piel, sin parabenos y sin plomo. Estamos en 16 países y seguimos creciendo. Puede ser negocio en todos los países donde estamos. Estamos actualmente en todos esos países y seguimos creciendo. De habla hispana solo estamos en Estados Unidos, México, España y van a venir más países. Entonces, estaría muy padre que te unieras para que empezáramos a crecer en el idioma español. Bueno, el costo de inicio es muy bajo. Está en 99 dólares en 1.800 pesos o 119 dólares canadienses o 107 euros y nunca ha aumentado. Entonces, nunca va a aumentar. Lo que sí es que cambia el kit. Ese kit ya no está disponible. El kit nuevo de junio es un kit que tiene mucho producto y te están dando también dinero electrónico en la compra del kit. Entonces, no hay ninguna necesidad de hacer compras mensuales. No tienes que tener cuota, no tienes que tener inventario. El negocio es muy sencillo. Eso lo recomiendo a los productos y la oportunidad. Y lo padre es que son productos que tienen resultados inmediatos. Son productos que, por ejemplo, te pones la máscara y la gente va a ver las piscinas súper largas en un ojo y en el otro no. Y también el maquillaje. Por ejemplo, el corrector tapa tatuajes. Te puedes, si tienes un tatuaje o tienes un lunar o tienes la cara muy tratada, te pones maquillaje y van a ver la diferencia. Son productos que ven la diferencia al instante. Y, por ejemplo, el maquillaje no hace plástasis. Es súper ligera la piel, no tapa los foros, te queda muy bonito tu maquillaje. Entonces, ¿por qué UNIQ? ¿Por qué te conviene UNIQ? Porque somos una compañía con misión. Es una compañía de apoyar a todas las mujeres. Sin embargo, también hay hombres. En UNIQ también hay hombres que están en la compañía. Pero es sentido a todas las mujeres, en el interior y exteriormente. Y tanto es así que apoyamos una fundación. Tenemos una fundación que se llama la Fundación UNIQ. En la que ayudamos a gente que ha sido violada en su niñez. UNIQ les da capacitación. Les da por una semana un retiro para que la gente supere eso. Y salen teniendo un grupo muy bonito de amistad entre ellas. Entonces, supera a mucha gente. Cuando van a esos retiros, han superado mucho los traumas que tenían en su infancia. Ahora, ¿también por qué UNIQ? Porque los productos son muy distintivos. O sea, son muy... Puedes verlos. Por ejemplo, la 4D se vende muy bien porque te pones y quedan como pestañas postizas. Mucho mejor que cualquier otro producto en el mercado. Por ejemplo, también el cuidado de la piel. Y el cuidado de la piel es personalizado. Tú vas a seleccionar lo que te conviene dependiendo de tus necesidades. Entonces, la verdad que están muy padres todos los productos. Y son hipoalergénicos. Y son 99% naturales. Entonces, por ejemplo, no tienen parabeno. No tienen plomos. Todo tiene garantía de lo amas en 14 horas o lo devuelves. Y todo tiene garantía de que va a funcionar bien por 3 meses. Si no funciona bien, si se rompió el labial, se secó la máscara. Te comunicas con la persona que te lo vendió. Y UNIQ te mandó un reemplazo. Entonces, la verdad que está súper padre. Todo tiene... Tenemos cuidado para la piel, maquillaje, brochas, etc. Esta es mi tienda, unicproducts.com, sirve a Vichis. En la compra del kit te van a dar también tu tienda. Tienes que seleccionar este... A mí me gusta con el nombre. Así más fácil la gente que te conoce ya sabe qué va. Pero es súper importante que si te quieres escribir conmigo, vayas a unicproducts.com, sirve a Vichis, para que quede ser mi equipo. Porque si no quedas con una patrocinadora equivocada, y eso ya no se puede cambiar. También en UNIQ nos pagan a las 3 horas y media que alguien compró en tu tienda o que tú compraste. A las 3 horas y media que hay una compra en tu tienda, te pagan la comisión. Nos pagan con una tarjeta que se llama PayQuicker. Que lo puedes hacer. Es como un banco en línea que puedes ocupar tu dinero haciendo transferencias o con tu tarjeta de débito. La verdad que está muy padre y eso no te cuesta a ti nada. Todo lo paga UNIQ. UNIQ te paga la cuenta de PayQuicker. Lo que sí tienes que pagar tú es que se hace transferencia a tus bancos. Es una transferencia, por ejemplo, yo aquí vivo en Estados Unidos. Yo pago 50 centavos por cualquier monto de transferencia. También está muy padre porque es una oportunidad de trabajar de casa. Puedes hacer demostraciones si quieres en un negocio, en una casa, pero puedes hacer todo desde el teléfono. La mayoría de la gente en niveles altos ha hecho un negocio a través del teléfono. Entonces está muy sencillo de hacer. Tanto tienda en línea, la gente puede estar en varios países. Entonces tú puedes mandar la tienda en línea a tus familiares o amigos en otro país y ellos pueden comprar o se pueden inscribir por ti. Entonces está muy padre porque es una oportunidad global y estamos creciendo. Estamos en 16 países y seguimos creciendo. Todo se desarrolla por redes sociales e internet. Entonces puedes crecer muy rápido desde tu celular. Dependiendo de cómo quieras tú crecer, puedes crecer. Bueno, ¿qué debes de hacer ahora? Si te interesa Younique, mándame un mensajito o entra a youniqueproducts.com Silvia Vichis o mándame un mensaje a youniquebysilvia.com para platicar contigo y ayudarte bien. Tienes que ser mayor de 18 años y la única requisito es comprar el kit. Compras el kit, te dan tu tienda en línea y luego me comunico yo contigo para darte entrenamiento, para platicar, para darte seguimiento. Ya sea que lo quieras como negocio o lo quieras para consumo personal. Yo siempre les apoyo, les ayudo y eso es todo. Bueno, cualquier duda, ya sabes, aquí me comentas. Estás muy bien. Gracias por verlo. Un saludito. Gracias por compartirlo también. Hasta luego.